Ahora que conocemos tantos detalles del GTA VI, tras haber pasado casi medio año desde la salida de su primer trailer, con toda la información que este nos brindó a todos sus usuarios, por fin podemos empezar a sacar ciertas conclusiones acerca del juego. Conclusiones como la de quiénes serán los protagonistas de este título, los cuales están más que confirmados ya por Roadstar, y conclusiones acerca de qué puede ir la historia de estos personajes, puesto que, como ya hemos mencionado alguna vez en el canal, se puede entender de una mejor manera la historia que Roadstar nos quiere contar en el trailer de GTA VI si ponemos el vídeo al revés. En el vídeo de hoy te invito a que analices conmigo qué cosas podemos saber de la historia de GTA VI y qué otras teorías interesantes circulan por las redes. Como he dicho anteriormente, iré analizando el trailer empezando por el final porque así nos será mucho más fácil entenderlo todo. De primeras podemos ver que la escena final es de los protagonistas entrando a una tienda que parece ser de alimentación, por los detalles que podemos apreciar en las imágenes. Dicho atraco puede estar acompañado de la siguiente toma donde podemos ver a los personajes en el coche derrapando, pues es la misma zona que vemos en las tomas del atraco por fuera, apreciando un mismo paisaje y mismo momento del día. Después de esto tendríamos la toma donde Lucía le pide a Jason que confíe en él, dándonos a entender que se pueden estar escondiendo ahora mismo de la policía que, como vemos en esta toma, no se percatan todavía de quienes han sido los culpables y por eso es que los vemos pasando por delante del coche de Lucía y Jason. Parece que se encuentran en un típico hotel de Estados Unidos, los cuales sabemos que tienen la fama de que muchos americanos se lo utilizan para mantener su anonimato cuando hacen todo tipo de actividades, como por ejemplo una cita a escondidas. Para mí esta es una de las razones que me dan la impresión de que se están escondiendo, porque si nos fijamos bien la gama de colores y el arte que han utilizado para esta escena transmite mucho esa sensación a motel barato. A lo mejor este atraco ni siquiera se esté llevando a cabo en Vice City como tal, sino en una localidad cercana, la típica zona rural de Florida perdida de la mano de Dios. Esto cuadraría porque, si nos fijamos en la toma del derrape, parece una zona bastante alejada de las grandes urbes, como bien lo podemos ver por el desgaste de los elementos que podemos apreciar y por el estado en que se encuentra, por ejemplo, la carretera y las señales de tráfico. Además, la fachada de la tienda de armas está muy manchada, muy polvoreada, nada que ver con la típica fachada blanca que esperarías que tuviera en un principio. Y eso se puede deber al polvo que circula en esa zona, pues da la impresión de que es una zona que está muy cargada de tierra por alrededor, algo que no es muy típico en mitad de una gran ciudad. Además, si seguimos mirando el tráiler del revés, lo siguiente que nos enseñan, además de las tomas de las redes sociales, son un par de escenas donde podemos apreciar, primero, un avión sobrepasando los famosos callos de la zona de Miami y, posteriormente, el aeropuerto de Vice City. Esto perfectamente podría significar que nuestros protagonistas se hayan alejado de la zona donde llevaron a cabo el crimen, eligiendo mudarse a Vice City, que es una ciudad que te otorga esa posibilidad de poder disfrutarla rodeado de todo tipo de lujos. Porque si nos fijamos bien, las siguientes tomas son de lo que parece ser Lucía en un bañador cuya marca hace referencia a Gucci, después nos ponen escenas de discotecas y clubs y, por último, una toma de Jason y Lucía montados en un deportivo en mitad de un puente. Todo esto cuadra a la perfección con lo que os estoy contando. Las siguientes tomas nos muestran un poco más de la belleza de Vice City y sus alrededores, quizás como una manera de mostrarnos como todo está más calmado y ya no hay tanta locura como la que nuestros protagonistas han vivido mientras disfrutaban de su estancia por Vice City. Y, finalmente, tendrían la escena inicial del tráiler que para nosotros en este vídeo es la final, donde Lucía está encarcelada y afirma que está ahí por mala suerte. Todo esto puede tener el significado de que cuando mejor estaban las cosas en Vice City, después de hacer todas las gamberradas que habrán hecho por el estado de Leonida para conseguir dinero, la policía a lo mejor ya les habría identificado y, finalmente, los habrían pillado y arrestado. O, por lo menos, a Lucía, porque es quien tiene una tobillera electrónica en su pie como método de control para las personas a las que les conceden esa libertad condicional, de la manera en que lo podemos apreciar en la imagen principal del juego. Porque es que no creo que un atraco a una simple tienda dé el dinero como para comprar coches de lujos y todas las cosas que vemos en el tráiler. Y, en resumen, esto puede significar que el tráiler nos quiera contar que se trata de una pareja de criminales que andan haciendo travesuras por el estado de Leonida y que, para ganarse la vida, se dedican a llevar a cabo todo tipo de actividades ilegales como las que vemos en el tráiler de atracar una tienda. Al ser un tráiler, obviamente, no nos van a enseñar lo más gordo que van a hacer para conseguir la vida de lujos que tienen, pero sí nos mostrarían lo que, a priori, es una de las consecuencias de esta vida, enseñándonos cómo, después de todos los excesos que esta vida tan arriesgada conlleva, Lucía acaba en la cárcel. Pero, ahora que ya sabemos todo lo que Rostar nos puede estar contando y confirmando acerca de la historia de GTA VI, no puedo dejar este vídeo a media sin mencionar algunas de las teorías que rondan por internet acerca de esta historia y que merecen ser discutidas aquí. En primer lugar, esta es una teoría que no he visto en ninguna parte, sino que se me acaba de ocurrir a mí ahora mismo mientras escribía el guión de este vídeo. Tengo la teoría de que las tomas que nos muestran en el tráiler que hacen referencia a las redes sociales están, en su mayoría, directamente relacionadas con las liadas que Jason y Lucía llevan a cabo por el estado de Florida, o Leonida, como lo quieras llamar. Creo que todo está enlazado con la trama principal y que no son solo parte de clips sin sentido que podemos ver cuando abramos el móvil en el juego y nos metamos al TikTok ficticio de GTA VI. De hecho, me atrevería a decir que con cada cosa que hagamos y tenga un impacto en el modo historia, tendrá como consecuencia que, cuando nos metamos en las redes sociales, veamos las reacciones de las personas de lo que hemos hecho. Por ejemplo, si llevamos a cabo algún tipo de atraco, la gente lo grabaría desde varios ángulos, haciendo que cuando nos metamos al Twitter ficticio de GTA VI, veamos a la gente habiéndonos grabado y comentando este hecho. A lo mejor, esta es la razón de que a Lucía la hayan acabado encarcelando, ya que unas personas hayan conseguido grabarle la cara en algún descuido mientras estemos haciendo alguna misión importante dentro del juego y que, como consecuencia, la policía haya dado con ella. Otra cosa que vi y que me llamó muchísimo la atención fue una teoría que habla de una supuesta traición entre los dos protagonistas a lo largo de la trama. Esta teoría afirma que, a lo mejor, la razón de que Lucía esté en la cárcel sea porque Jason le haya traicionado para hacerse con todo lo que hayan conseguido entre los dos o que, con tal de salvar su pellejo, haya culpado de todo a Lucía. Esto sería un plot twist de manual y conseguiría romperle la cabeza más de uno. Quizás, si esto fuera real, nuestra misión una vez estemos en la cárcel con Lucía sea la de intentar salir y buscar venganza. También esta teoría da pie a imaginarnos un supuesto caso en donde, al final del juego, tengamos que elegir entre si meter en la cárcel a uno y quedarnos con el otro para el final del juego. Algo similar a lo que ya hemos visto en Red Dead Redemption 2, donde, una vez terminamos la historia, pasamos de controlar a Arthur a controlar a John Marston. O sea, que para que lo entendáis bien, quizás la historia gire en torno a esta pareja de la siguiente manera. Primero, Jason y Lucía son una pareja muy unida y muy sana. Se quieren mucho y son presentados como una pareja estándar en nuestra sociedad, con sus vidas normales. Segundo, en un momento dado, fruto de la frustración de vivir en un mundo que cada vez te ahoga más económicamente, empiezan a plantearse hacer algo ilegal para conseguir llegar a fin de mes. Tercero, cuando empiezan estas actividades, se dan cuenta de lo mucho que les gusta el dinero fácil y empiezan a hacer cosas cada vez un poquito más peligrosas con el fin de conseguir cada vez una mayor recompensa. Cuarto, acaban llevando a cabo alguna operación tocha como puede ser la de algún atraco súper grande o un rombo masivo de información confidencial que acaban vendiendo con el fin de convertirse en millonarios. Quinto, cuando consiguen toda esa fortuna, la disfrutan juntos y se acaban acostumbrando a las facilidades de una vida llena de lujos. Sexto, quizás en un momento dado empiece una crisis dentro de esta pareja que dé pie a una trifulca entre ellos que acabaría haciendo elegir quién traiciona a quién, si Jason o Lucía, haciendo que éste acabe la cárcel o viceversa. Haciendo que, si mi teoría sobre el segundo trailer de GTA 6, que espero que gire en torno a Jason, acabe realmente mostrándonos una toma de Jason en la cárcel de la misma manera que vimos con Lucía, acabaríamos viendo, por lo tanto, cómo sería si elegimos tradicionar a Jason con Lucía, consiguiendo así reforzar esta teoría. Sé que es una teoría muy loca, pero perfectamente podría cuadrar con todo lo que hemos visto y quizás coja mucha más fuerza según lo que vayamos a ver en el segundo trailer de GTA 6. Estaría muy bien que en esta historia pudiera jugar de todas las maneras posibles con el hecho de que sean una pareja, como por ejemplo meter elementos como la infidelidad o la mentira entre ellos con el fin de derribar en un final tan épico como los que hemos discutido hoy aquí. Por mi parte, esto sería todo por hoy. Me gustaría muchísimo que me dejarais en los comentarios qué otras teorías tenéis al respecto de esta historia y yo, con todo el gusto del mundo, os leeré y comentaré de vuelta tan pronto como me sea posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Recordad que podéis dejarme un buen like y suscribiros al canal si os gustan este tipo de contenido y queréis formar parte de esta familia que estamos construyendo entre todos. Os deseo un muy buen día a todos y adiós.